que es un salto cualitativo en la industrialización para Bolivia, ya que proveerá de insumos químicos a todas las industrias que trabajan en el país y permitirá mejorar su competitividad, diversificar su producción y ampliar la exportación. Todo tipo de industrias en este momento están consumiendo como insumos estos productos químicos, tanto por ejemplo la agroindustria, consume la industria energética, la industria minera, por ejemplo, también importa estos tipos de productos químicos, la industria farmacéutica, la industria que produce cemento, por ejemplo, las industrias privadas y la industria estatal también estamos importando, la industria de alimentos para darle valor agregado y para transformar nuestros productos y en ese proceso de transformación también se utilizan estos productos químicos, la industria textil de la misma forma utiliza estos productos químicos y está en este momento importando, también se... ...para darle valor agregado a todos los productos. Esta industria básicamente va a industrializar nuestra materia prima, todos los componentes en gran parte van a ser materia prima nacional y por tanto los productos de la química básica que se van a obtener van a ser de calidad, por ejemplo, la materia prima que tenemos en el territorio nacional, gran parte viene del salar de Uyuni, de la industrialización del litio y ahí tenemos alrededor de 64 millones de toneladas de este producto que es el Alita. Hoy por hoy, ya en la planta de ILB, tenemos 4.3 millones de toneladas listos para ser industrializados y convertirle a otro tipo de productos. La implementación de la empresa pública de industria boliviana química permitirá la generación de 1.695 empleos directos y más de 3.500 indirectos. Otro de los beneficios para el país es que coadyuvará en el proceso de sustitución de importaciones. Una vez concluido la implementación, se prevé la sustitución de 210 millones de dólares en la etapa inicial.